Desaparecí, lo sé, no me volviste a ir Pero cuando dolí, fue ahí, que te encontré Ya no quiero fingir, seguir Tendencias de la gente En tu camino hay que remar No es seguir a la corriente Sé que lo arreglarás y estoy de tu mano Sé que cada lágrima no fue en vano Ya no puedo fingir, no quiero esconderme Tenía miedo de hablar, ya no importa la gente Te quiero dar mi mejor adoración Quiero entregarte ese roto corazón Levanto mis manos y canto una canción Señor, quiero verte Quiero, mmm Quiero verte Quiero, mmm Si tú no estás presente Yo no tengo fuerzas pa' ser diferente Yo solo te pido un de repente Pa' que quites lo malo de mi mente Porque no se siente bien Aparenta lo que no soy frente a la gente Si mi corazón mismo me miente Te necesito señor y eso es evidente Porque si tú no estás aquí Oro porque yo no quiero estar así Te necesito cerca y si no estás aquí Siento que me muero Y necesito verte Porque tú me haces fuerte No quisiera perderte No quisiera perderte Necesito tenerte Quiero verte Quiero, mmm Quiero verte Quiero, mmm Feliz amigos en el camino En el proceso terminé Y hoy que Y la verdad es que me alejé A mí mismo confié Cuando me trompecé Que te encontré No quiero fallar Sé que soy culpable De alejarme Tú me diste otro chance Y no voy a botar Otra oportunidad Este amor es de verdad Tu amor lo puede todo Sé Sé Que Te arreglaras Si estoy de tu mano Sé Que Toda lágrima No fue en vano Y ya no puedo fingir No quiero esconderme No me esconderé Tenía miedo a hablar Y no importa la gente Te quiero dar Mi mejor adoración Quiero entregarte Este roto corazón Levanto mis manos y canto una canción Señor, quiero verte Quiero, mm, quiero verte Quiero, quiero, quiero verte Quiero, mm, quiero verte Quiero, mm, quiero verte Yeah, mm, estoy como quiero, yeah Tengo mi felicidad y no necesito más Porque estoy como quiero, eh Tengo a Cristo de mi lado, por eso todo ha cambiado Y estoy como quiero, yeah Tengo mi felicidad y no necesito más Porque estoy como quiero, yeah Cristo está de mi lado, yeah Ella es la mía Nadie va a parar la profecía Recuerdo que el pastor decía Que era especial lo que tenía Que tuviera fe, que todo iba a llegar si resistía Nada más firme, nada más parao Y antes de irme voy por un millón reconciliado El enemigo está como mariao Y tengo a estos rabacupus gritándome a siempre Se ha descarriado, ja Vos a mí nadie me para Y les voy a seguir predicando en la cara Hasta ver los milagros que hizo Moisés colabará En el desierto y no fue el Zara Si tu envidia contara Aún así ni me importará Porque estoy como quiero, yeah Tengo mi felicidad y no necesito más Porque estoy como quiero, yeah Cristo está de mi lado, yeah Estoy en la mía Nadie va a parar la profecía Recuerdo que el pastor decía Que era especial lo que tenía Que tuviera fe, que todo iba a llegar si resistía Estamos firme, nada me ha parado Estoy como quiero Todo cambió por aquí Nada es igual, nada es igual Yo no soy el mismo, no soy el mismo Todo ha cambiado, todo ha cambiado Yo no soy el mismo, no soy el mismo Todo ha cambiado, todo ha cambiado Y estoy como quiero, ah, ah No tengo todo lo que quiero Pero quiero todo lo que tengo Estoy como quiero, eh El cumplimiento no ha llegado Pero en serio vos, estoy como quiero No tengo todo lo que quiero Pero quiero todo lo que tengo Estoy como quiero, eh El cumplimiento no ha llegado Pero en serio vos, estoy como quiero Estoy como quiero, eh Este es como quiero Este es mi papá, aquí está en Ponce Este es como quiero Tom, es de la química Este es como quiero He Jejejejajajaja el dinero que puede ser que sea tarde, solo tienes un camino, el camino de muerte y perdición. No persigas el dinero que puede ser que sea tarde, solo tienes un camino, el camino de muerte y perdición. No corras detrás del dinero ni de los seis minutos de la fama que ya hay audicionado para todos esos dramas, todo el mundo te ama. Cuando estás en alta, todo el mundo te llama, pero toca fondo y te viran la cara para Alabama. Corran antes que las puertas se las cierren, o antes que las balas salgan del cilindro y se las entierren. Yo conozco gente que también volaron en patines y aterrizaron en cajas con los cojines. Mi alma aquí nadie tiene más de una vida, y tú perdiendo el tiempo detrás de las prendas y las combis adidas. Busquen a Jesús que es la salida, y busquen su justicia, y las otras cosas serán añadidas. No persigas el dinero que puede ser que sea tarde, solo Cristo es el camino, el camino y la vida y la salvación. No persigas el dinero que puede ser que sea tarde, solo tienes un camino, el camino de muerte y perdición. A veces yo me siento y pienso, que yo sueno bien propenso, que todas mis canciones se van en ascenso. La calle te dejará bien intenso, cuando abra los ojos uno lo es inmenso. Algo de suspenso, como Marcos 5, que los demonios a la gente daban brinco. Tu vida es un circo, si no te arreglas la glote de jada, perdón, 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 perdón Ese juego, ese juego ya yo lo viví Ese juego, ese juego yo sobreviví No me sigas el dinero Que puede ser que sea tarde Solo tiene su camino El camino de muerte y perdición No me sigas el dinero Que puede ser que sea tarde Solo tiene su camino El camino de muerte y perdición Yeah, Cristian, Cristian Ponce Chiqui Tones, yeah El de la química Tones, el de, el de la química Yeah, yeah Ya sé lo que es tener pana y no tener amigos También sé lo que es ver a Judas caminar conmigo Lo que no he visto es que ninguno de estos enemigos Se ha declarado sin antes haberse sentado conmigo Yo he visto gente que da libres como el gadareno Yo le he salvado la vida a gente que aún es tan ajeno Unos me llaman blasfemo y otros maestros buenos Y yo sabiendo lo que son pero no los condeno Unos me buscan por amor, otros por beneficio Tengo discípulos reales, otros que son ficticios Quieren saber lo que es amor, miren mi sacrificio Soy el pastor de los pastores sin un edificio Ya nunca he estado detrás del dinero vuestro Sigo multiplique los peces con un padre nuestro Yo nunca he exigido nada de lo que no demuestro Y para esas cosas de mentir yo nunca he sido diestro Yo he visto a muchos paralíticos soltar el lecho Yo he visto adoraciones que nunca han pasado el techo Yo me entregue a que me arrestaran sin ningún derecho Y que me acusaran de pecados que yo nunca he hecho Los mares me temen, los vientos me obedecen Los muertos resucitan, brazos y piernas crecen Ciegos recobran vistas y los pobres se abastecen Y ustedes sanan dos catarros y rápido se crecen Yo no fundé mi iglesia para divisiones Ni a pelear por faldas, corbatas o pantalones Yo no formé la guerra de las denominaciones Yo solo quiero que mi nombre se mencione Es aquí que vuelvo pronto Tocar mi alpa es lo que voy a hacer Y no quiero ser Alguien limitado a no crecer Yo solo quiero desabastecer Las teorías de la gente que no entiende que tienen que volver a nacer Sí, yo he conocido a Lucifer Pero desde el día en que conocí a Jesús Yo solo me inclino ante él Y la gente tiene que entender Que antes de aprender a levantarme Primero me aprendí a caer Y su misericordia, su misericordia Se hizo para perdonar, no para vivir en discordia Yo conocí miles de historias Pero ninguna como la del Cristo cuando abandonó su gloria Para morir por mí que era una escoria Wow, a la verdad me suena muy contradictoria Pero no lo es Él cargó las marcas en su tese Él se entregó sin altivez Él padeció sin validez Humillado sin defender su lucidez Y todo me parece hasta una estupidez Cuando lees y ves Que él dejó a Pilato ser el juez Cuando por respectiva se supone que fuera al revés Yo, debí morir por mis pecados Yo, debí de ser el abofeteado Yo, debí de ser el hombre colgado en aquel madero Con lanzas de acero atravesando mi costado Yo, gracias Gracias por tu vida y por la gracia Gracias por interceder y por hacerme comprender Que somos salvos por la fe y no por audacia Tú me hiciste freestyle Cese Tú me hiciste freestyle Libre Cristian Ah Él se nega Libre Padre Él se ve Él ve Él se 힘들ó Él se 47 Él se إلى Él se aproximó Él se respectó Él se Julius Taba Él se aproximó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi vida de un giro como un carrusel Si me ven y me va a conocer Ya no vivo yo, ahora vive él ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi vida de un giro como un carrusel Si me ven y me va a conocer Ya no vivo yo, ahora vive él Me hizo libre El tiro es el mismo con otro calibre Camino con Cristo, soy intangible El diablo quiere que me desequilibre No voy a parar hasta hacer que el infierno vibre Dile que el pecado ya no es elegible Que yo tengo una fe que no es reversible Ya no andamos chuleteados, ahora andamos accesibles Paseando con Jesús dentro de un convertible Pa' ver a Dios no existe combustible Y ver al diablo es mucho más posible Si te la sigue dando de bichete Te van a tragar como comestible Mejor busca la corona que es incorruptible Y lee su palabra que es infalible La presencia del Señor es algo incontenible Él paga el precio, yo ni el deducible ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi vida de un giro como un carrusel Si me ves ni me vas a conocer Ya no vivo yo, ahora vive él ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi vida de un giro como un carrusel Si me ves ni me vas a conocer Ya no vivo yo, ahora vive él Me hizo libre Libre pero no libertino Y aunque quisiera volver se me perdió el camino El pasado es el pasado, ya no lo alucino Porque el Cristo viene, no es igual a un Cristo vino Hablen de mí que yo no me amotino Mis vestidos siguen blancos como piel de albino Me voy pa'l cielo como elías en un torbeguino O muero protestante como Juan Calvino Hablen de mí que yo no me amotino Plomo pa'l diablo porque es un cretino Gracias a Cristo porque el intervino Por eso el pecado no lo patrocino ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si mi vida de un giro como un carrusel Si me ves ni me vas a conocer Ya no vivo yo, ahora vive él ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si mi vida de un giro como un carrusel Si me ves ni me vas a conocer Ya no vivo yo, ahora vive él Cristiano Ponce Don't son el de la química The holy three The holy three Yeah De niño aprendí a sonreír, aunque por dentro tenga mis razones pa' no ser así Aprendí a disimular la cicatriz, pero nunca aprendí a aprender a hacer todo lo que aprendí Yo soy un pecador como David, sin dejarle ser pampano de la vi Porque él pudo ver lo que yo nunca vi, tuve miedo y como quiera me atreví De clamar pa'l cielo a que me perdonara y creo que lo conmoví, yeah Creo que lo conmoví, yeah Después de tantas veces que le herí, después de tantas veces que pedí Después de tantas veces que le hice promesas que nunca cumplí, nah Yo ni merezco estar aquí, sigo soy más gentil que la suela del pie de un iraquí Yo ni merezco estar aquí, pero no fui yo, fue Dios el que se antojó de mí Yo no quiero vivir si no es para adorar, yo lo he explorado todo, no hay más que explorar Aprendí que respirar es temporal, aprendí que el alma más letal que existe es la dorada Señor no me dejes de laborar, montame y desmontame, pero no dejes de laborar Porque a mí si yo no tengo moral, pa' valorar las piedras que bordaste en mi pestoral Te hablo y tengo ganas de llorar, porque hablo y lo que hago es deplorar Como cordero yo quiero colaborar, mantafuegos que me quiero evaporar Cristian Porque yo, dime qué fue lo que tú en mi vida viste Porque yo, dime qué fue lo que tú en mi vida viste Porque yo, no merezco nada, pero tú insiste, tú insiste Yo, dime qué fue lo que tú en mi vida viste Y ahora no soy yo Porque cuando Cristo cambia, mira, siempre lo cambia tú Y ya no hablo nada de chambia Solo poder de Dios Porque cuando Cristo cambia, siempre lo cambia tú Y ya no hablo nada de chambia Ya nadie me hable de matanza Háblame de Dios y de alabanza y de esperanza Para entrar al reino a todo aquel que avanza La salida, su infinita bondad, no hay quien la mida Y de por vida viviré contento que él tomó las bridas En mis pasos, hace cuánto que no le hice caso Y a cantazos tuve que aprender a volver a sus brazos Humillado, tuve que responder a mi llamado Antes que la fama me cegara y me hubiera quedado en su venida Y que mi alma fuera retenida En el crujir de dientes que la Biblia tiene prometida Al que no busca su salvación en una vida justa Por andar detrás de los placeres que la carne gusta Me negué Y ahora todo el mundo me pregunta qué Qué pasó con Zika Y por qué rayos me reconcilié con Jesucristo Pues yo no sé si ustedes lo hayan visto Pero yo por fe sé que él ya viene y voy a esperarlo listo Y ahora no soy yo Porque cuando Cristo cambia Siempre lo cambia todo Y ya no hablo nada de chambia Solo poder de Dios Porque cuando Cristo cambia Siempre lo cambia todo Y ya no hablo nada de chambia Todo el mundo rumora que estoy loco de la chola en lo que hice Pero nadie sabe lo que dice Yo sé que Dios bendice Y que el talento no es pa' que lo ofrice Pero no es usar el don varón Es como lo utiliza Fin de cuenta Es a mí a quien va a jalarle cuentas Por las almas que se pierdan por mi cuenta Yo que sé de la verdad De qué me vale hablar de la maldad Si sé que nada de eso llena las penas en felicidad El juicio viene La fama ni los carretón de cienes Va a comprar la gloria ni la paz que Jesucristo tiene pa' sus hijos El camino no era fácil si él lo dijo Pero no imposible y accesible al que camina fijo en su palabra Aquel que no hizo caso luego sabrá Que era real cuando el leal del Dios ya no le abre el paraíso Si fuiste tú el que caminó indeciso y que hizo caso me hizo el compromiso que Jehová le hizo Yo soy yo porque cuando Cristo cambia siempre lo cambia tu y ya no hablo nada de chambia Solo poder de Dios Porque cuando Cristo cambia siempre lo cambia tu y ya no hablo nada de chambia Que difícil Que difícil Que difícil a encontrarte a la piedra de frente Pero más difícil es tener que chocar con ella Inminentemente tener que reconocer Que nada en la vida tendrá más valor que la misma Porque las prendas, los carros, las casas lujosas y las tipas Nada de eso te va a caber en la cintura Te podrás llevar una corta para que recuerdes siempre donde estés Que por vivir la vida inseguro dependiste de un alma para ocultar tus despechos Se dice que el destino de cada quien dirige sus pasos a lo escrito Pero la decisión de aceptar la verdad y alcanzar el perdón Podría cambiarte todo en cuestión de un segundo Estas son las palabras más sinceras Desde el corazón de Cristian Fonse El Zika Kevon The Clutch Diamond Moon 00692 Ellos billetes Déjale saber a esta gente que Todos en la tierra tenemos un propósito El cual debemos pagar un precio para que sea cumplido Cristo viene pronto Señor, dime hasta cuándo pedir que me salve Señor, dime hasta cuándo pedir que me salve Si por más que intento regresar no puedo Por favor te ruego envíame algún ángel Que me deje ciego como a Pablo y luego Hazme defender de tu amor y defender tu nombre en tu honor Si te lo digas te pido mi señor Hazme alguien nuevo Y reconozco que fui yo el que a usted le di la espalda y no lo recolgué Detrás de la espalda y no lo recolgé Detrás de sueños y de afanes que nada llenaba Y enséñame cómo aumentar mi fe Y no volver a ser lo que mi vida fue Rescátame del pozo de la muerte y dame vida Hazme volver Hazme volver Señor, dime hasta cuándo pedir que me salves Si por más que intento regresar no puedo Por favor te ruego envíame algún ángel Que me deje ciego como a Pablo y luego Y hazme defender de tu amor y defender tu nombre en tu honor De rodillas te pido mi señor Hazme alguien nuevo Y aunque fallaba al insistir con mis fuerzas seguir Me has enseñado a ser sutil y en el saber pedir por qué Todo se dará a tu tiempo y ahora entiendo Que aunque trate de resistir al diablo y su ruido es con mis fuerzas Es a ti a quien debo incurrir porque Eres tú mi gran sustento Señor, dime hasta cuándo pedir Que me salves y me saques de aquí Por favor te pido mi corazón ¡SIGLA! En un valle de sombra estoy caminando Sin fuerzas para seguirme encuentro angustiado Mi mente dice no, que soy un fracasado Que ahora yo estoy solo y que Dios me ha abandonado En esta situación no encuentro solución Y vivo en esta vida con una gran desilusión Para mí ya no hay salida, para mí no hay solución Cuando miro mi pasado, cuando miro mi error Los tropiezos de la vida han tenido consecuencias Y ando en un proceso donde solo veo guerra Y una guerra espiritual, una guerra carnal Donde lucho cada día por salir de este mar Hundido en el alcohol y en el desamor Sustancias en mis venas que consumen mi dolor Mi cuerpo es un obsequio para el mundo y su pasión Buscando hacer dinero he perdido mi valor El camino que voy pronto tendrá fin Sé que el corazón dejará de latir Y consumido estoy No tengo a donde ir La vida me da igual A veces quiero morir Y en medio de esta angustia Yo escucho una voz Que me dice hijo mío Ha llegado el gran yo soy Que me dice hijo mío Para ti hay salvación Y si crees que es imposible Yo te doy todo mi amor Nada, nada imposible para ti Y rompes cadenas Renuevas mis fuerzas Al mencionar tu nombre Huye en las tinieblas Yo sé muy bien por lo que estás pasando Porque lo pasé Yo también quise soltar la cruz Pero la abracé Cuando te vi en los ojos del futuro Te valoricé Y siempre supe Que aprobarás el plan que te tracé Yo estoy aquí aunque muchas veces pienses Que te abandoné Te amo Y vuelvo y lo repito Si lo mencioné Te vi saliendo detrás de la fan Y no te miento Me decepcioné Pero miré las marcas en mi costado Y te las perdoné Quisiera que corras a mí con tus preguntas Para hacerte entender Que vale mucho más Que todas ellas juntas Y te prometo Que si me das la vida por completo Perfeccionaré Lo que por dentro dejaste incompleto Quiero poder entregar tus galardones Y estar junto Por una eternidad sin aflicciones Ya no llores Que si yo estoy contigo Se supone Que tengas claro en tu corazón Nada, nada imposible para ti Rompes cadenas Renuevas mis fuerzas Al mencionar tu nombre Al escuchar esa gran voz La voz de mi Señor Acesté esa gran oferta Y entregué mi corazón Sin duda alguna Pues tenía convicción Que todo obra para bien A los que aman al Señor Y me levanto Con nueva fuerza Sabiendo que de Dios Viene mi fortaleza Y su presencia Es más que suficiente Es más que suficiente Y aunque no lo vea Yo sé que estás presente Y hoy te sigo Señor No por los panes Ni los peces Ni por lo que es la vida A la carne le apetece Hoy te sigo Señor Por ese milagro de amor Que para mí suena imposible Y tu cruz todo pagó Nada, nada imposible Para ti Rompes cadenas Renuevas mis fuerzas Al mencionar tu nombre Huye en la cine Cristian Ponce Pete Morales Gracias Jesús Porque para mí Aunque fuera imposible Que tu amor me alcanzara Así tú lo decidiste Y me amaste Y me levantaste Y me escogiste Por tu gracia inmerecida El de la química Pete Morales New Way Esto es una voz Diciéndole al mundo Que nada Es imposible Para Cristo El diablo sabe muy bien Cómo engañar Y el diablo sabe muy bien Cómo dividir Y la obra Más trágica Que el diablo hace Es dividir Cristo lo dijo Padre Que sean uno Como tú en mí Y yo en ti Este es el llamado De Dios a la iglesia Ahora Que seamos uno El uno venció al adversario Por eso ya andamos con calma En uno aunque somos varios Y vamos apuntando a las almas Uno murió Uno resucitó Uno me sacó del lodo Uno salvó Uno hasta el fin Y uno somos todos Oh, man Pa'l que crea De rodillas que se gana en la pelea Con la verdad que nos vaquea Pa'l que crea De rodillas que se gana en la pelea Y con un Dios que nos rodea Pero, pero me congrego Y como satra me saque a pernego Ante estatuas yo no me doblego Aprendí que la verdad se carga encima Hasta el horno de fuego Y que me quemen Pero mi convicción yo no la niego Tengo el cielo de cuenta de ahorro Con ayuno y oración Por si toca suplicar socorro Ando con Alex Z como la del zorro Ready, needy, funky Pa' gritarle a Cristo por todos los chichorros Quédense peleando con el viento Que aquí lo que existe es unión Como Gedeón con los 300 Es mi trabajo dar conocimiento Que cuando Cristo venga Va a temblar la tierra Con todos los cimientos Aquí la envidia se cancela Y no hay cabida Pa' que el diablo venga entreteja en la tela Que oramos por Anuel Porque oscuro él Y yo no tengo enemigos ocultos Si yo oro y Dios me los revela Ando es back Dios hizo que deje de llorar Por eso mi alma tiene enamorada Y predicándole al que tiene la mirada colorada En el cielo mi morada Cristo tiene de cora Por eso no lo el Corán Yo prefiero la Torah Cristo viene, Cristo reina, solo Cristo el centro Su manto me cubre cuando salgo y cuando entro El respeto está ganado, solo en Cristo me concentro Yo no soy María, pero tengo a Cristo adentro Cachi, aunque no vista Gucci ni Versace Porque va a ganar tu alma Me he visto hasta de mariachi El diablo y sus demonios Recojan sus cachis Va chiquito Amar que hace buche Pero también a te cachi Venga lista Yo sé que no le va a gustar la pista Pero yo le hago a tu espíritu Porque soy un salmista Sigo rimando Y más el diablo se conquista Porque se dirá mi nombre Cuando ella se pase Listo ¡Falguer crea! De rodillas que se ganan las peleas Con la verdad que nos vaquea ¡Falguer crea! De rodillas que se ganan las peleas Y con un Dios que nos rodea No tengo guerra contra sangre ni carne Porro pa' crucificar la carne No tengo que pedirle al diablo Lo que Cristo quiere darme Toda la protección sin que me arme Esto es locura Pa' el que se pierde, pierde Caminando derecho Sin que me izquierde Dicen que el espíritu Al todo disierne Y el que está ciego el jueves No cree que se puede morir viernes No solo de pan vive el hombre Solo Dios se adora No tentarás al eterno Solo tres contactaciones en el desierto Pa' que todo el que se arrepiente Está cubierto ¡Alaba! La vida es un restaurante Paga por lo que te comiste No quieres creer porque siervo No has ido pa' la iglesia Pa' el demonio saliendo a los cuerpos ¡Ale! ¡Ey! Surdo pero derecho Y con ganas de treparme en el techo Pa' decirle al mundo lo que Cristo ha hecho Tengo en el plato el manjar de lo que hoy cosecho Y le sirvo a todos ustedes buen provecho Solamente uno Uno que cambió el protocolo Uno vino ya a la muerte pasó el rolo Uno me dirige yo ya no controlo Y el pecado se fue pa' la luna como un polo Bien gracias Cero desgracia por gracia Pa' tu dolor tengo farmacia No ando en la cuerda floja de la palacia Pa'l circo las acrobacias mejor que agua de mayo Son las bendiciones y no fallo La huediencia y yo somos tocayo Sigo cosechando Si mantengo el pie en y no desmayo Y no niego a Cristo aunque cante cien veces el gallo Pa'l que crea De rodillas que se gana en la pelea Con la verdad que nos vaquea pa'l que crea De rodillas que se gana en la pelea Y con un Dios que nos rodea Con un flu que no caduca Redimido saca la bazooka Bacalao disfrazado agárrate en la peluca Que venimos a rociar y nos compramos Dejándole caer tú el peso y no el de Yobo Beso de gloria fluye Dios sabió la válvula Que el evangelio no es una fábula Ya habló del Cristo de Pablo y de G.J. Ávila Quien me encontró siendo un gallo bolo y me hizo águila No estamos vacilando en este junte Unidad sin uniformidad pa'l que se lo pregunte El remanente anunciándole a la gente Que el que no se arrepienta pa'l cielo que no se apunte Establecer el reino es el desafío Brillando sin envidiar la riqueza del impío Ya papá Dios me dio lo mío Pero no ronco porque el que ronque es porque está dormío Funky De mí salió virtud Dijo Cristo a la multitud Yo te lo traje, ven tocarlo tú Si te preguntas dónde está Jesús Que está en todos lados como anuncios en YouTube Dile que su sangre pagó los piles Y que somos uno aunque seamos miles Que ella está a la vuelta Así que te aconsejo que vigiles Tú vas a cambiar, no vaciles Incluso sude y baja Solo Dios encaja Mete tu pasado en una caja Satanás perdió Cristo es el dueño de la faja La cruz fue su mejor baraja Y yo no hablo de tiro Sé cuál es mi banda y no me viro Solga luz que no pueden ver los vampiros Solo me inspiro A ser como Lebrón aspiro Jugar con mis hijos antes del retiro Pa'l que crea De rodillas que se ganan las peleas Con la verdad que nos vaquea Pa'l que crea De rodillas que se ganan las peleas Y con un Dios que nos rodea Amén Sí, sí Es Cristian Ponce El Zika Aquí todos somos uno Y uno somos todos Redimido Anderborg Funky Alex Zorda Almighty Townsend de la química Andamos montando una ronda Y ten cuidado como anda Es mejor que tú respondas Y ya verán quién manda Le vamos a llegar con el combo Del cielo Del cielo prenderon los guiombo So' pa' que el mal no te provoque Esta noche nos vamos pa'l bloque A predicar pa'l bloque Que la verdad lo choque Ya verán cuando el cielo lo toque A predicar pa'l bloque Que la verdad lo choque Yeah, yeah, yeah Ya verán cuando el cielo lo toque Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario Las cartas de Moisés a Juan Se las vine a contar en el For One Porque la pinta no me la despintan Ni con Magic Wand Yo tengo a Cristo de mi lado Y para mí eso es suficiente Pa' darle contremiso al diablo Y a sus confidentes Yo pa' dan ¿Los demonios dónde están? Que ando con cuatro bocinas Y tres evangelistas Dentro de una van Y donde los pillemos En pleno teteo con el clan Abrimos las compuertas Y nos bajamos a presentar el clan En el bloque Con las manos unidas en aceite Dando toque El que quiera a Jesús que lo convoque Porque el milagro es pa'l que lo provoque Enfoque Porque los títeres no son el enfoque Que la palabra rompa donde la coloque Pa' verlos llorando cuando Dios los toque Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario en el barrio Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario en el barrio Ya voy de camino y sin corta Sin corillo y con escorta Pa' que quiero un Uber Si Dios me transporta Cristo va conmigo Los demonios no me soportan Vamos pa' adentro Pa' el bloque Pal bloque no los de cemento A ponerte happy si no estás contento Las tinieblas siempre tiemblan cuando entro Cuando entro Vamos pa' adentro Pa' el bloque no los de cemento A ponerte happy si no estás contento Las tinieblas siempre tiemblan cuando entro Cuando entra Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario En el barrio A predicar pa'l bloque Que la verdad lo choque Ya verán cuando el cielo nos toque Lo que es lo que nos vinimos a dar retoque Sino para darle un nuevo enfoque Le trajimos un río Para que el alma no se sofoque Y que en el corazón desemboque Vamos pa'l ring Pa' ver cómo pelea el king Ya se están gozando Esos tirling Tenemos el ping Pa' que al cielo acese El director multiplicador de peces Hoy le subo la bocina Pa' que apague la bachata a la vecina Que no sabe que Cristo ya se avecina Pa' que él lo escuche el títere Que se pasea en la esquina Que tiene tenis caro Y no sabe dónde camina Hey, denle embrag al rey Y olviden la novela de las seis Que el bloque está gritando Mayday Les llegó el day La luz dejó la soledad en display Y la vida nos alivia con Ben Day Vamos pa'l a checa Llegamos al bloque Sube pa' que esto se note Venimos todos del barrio Donde nacen guarrios con corazón noble Vamos pa'l a checa Llegamos al bloque Sube pa' que esto se note Venimos todos del barrio Donde nacen guarrios con corazón noble Comandar boca haciendo Tilly Lo saca Biggie Ahora escucho al Philip No soy el Zika pero soy sicario de los remix Me salvo tantas veces de la muerte que soy Billy Soy como el surdo Messi Dile Willy La iglesia va pa' la calle Y no hay que dar mucho detalle Llegó la luz un avivamiento que hace que estalle Predicando pa' grito va a estar que el disco se ralle La iglesia unida imposible que falle Que el diablo se calle Vino a rescatar pibes de la brilla Donde falta amor como faltan las zapatillas Hoy la esperanza brilla Para esa madre que piden por su hijo de rodillas Porque el amor descansa Lo entendí cuando dormí en la plaza Cuando la soledad solo te abraza Pero vino Jesús para salvarme de la brasa En el medio del desierto casi muerto Vardiendo estaba la zarza A ver hermano Usted que dice ser cristiano Cuando ves a un vagabundo porque no le da la mano Hay que dejar el odio a un tostado Tengo que cambiar yo si no quieres cambiar mi hermano A predicar pa' el bloque Que la verdad lo choque Ya verán cuando el cielo lo toque Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario Vamos pa'l bloque, vamos pa'l bloque Acá en la fila como en la fuerza de choque La iglesia pa'l bloque Que la pasión nunca se agota En modo resistencia al enfoque Vamos a galope Iglesia pa'l bloque Hoy te esquivo la muerte el otro la moja La iglesia pa'l bloque Cuando descienda su gloria no salborrote Porque vamos pa'l bloque Vamos pa'l bloque, sientan el toque Reggaetón De trap, de rap, pero llevando salvación Música urbana, la expresión del callejón Con el evangelio, tremenda revolución En el RD pa'l barrio, en PR pa'l casa En la yeka, brother, fue que yo empecé Predicándole al capo y al sicario Del vecindario Desde los tiempos del cassette Vamos pa'l yeka Los cristianos hoy se tiran pa'l bloque Jesús puede cambiar el bloque Vamos pa' la yeka Los cristianos hoy se tiran pa'l bloque Jesús puede cambiar el bloque Lo que, a, 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 a predicar pa'l bloque Que la verdad lo choque Yeah, yeah, yeah Ya verán cuando el cielo lo toque Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario Amén Yo, dímelo maero Calde Tronic Redimido man El Leo pa' Y yo, man Cristian Pon Lec De nada la zeta Alex un Alex Son mi perfetti Con Alex zurdo yo me tiro pa'l bloque Con mi perfetti yo me tiro pa'l bloque Con mi tío man yo me tiro pa'l bloque Y con el Leo pa' Pa'l bloque Pa'l bloque Esto es momento La cruja en mi cadena La tengo en la espalda también Y su sangre corre por mis panas Siento que me quema Ya deje el dilema Si el sistema se ve en contra de ellos Me voy en contra del sistema Y saca el problema He tomado mi cruz y la llevo en la espalda Confíao de arriba me respalda No tengo tiempo pa' competir con nadie Yo espero mi turno y lo bueno se tarda Vivo tranquilo, no duermo el que me guarda Camino seguro y sin guardar espalda Ten cuidado que no se te olvide Que el que dio de cohe también lo respalda Dime que tú crees Demasiado flow no lo ves Dale zoom pa' que enfoque otra vez La cruz es el centro desde que empecé Y con todo lo demás no me desenfoqué La promesa del jefe no falla el que cree Por eso camino en el nombre de los tres Yo no ando buscando que el mundo me la dé Por eso con tu sistema no encaje La paz me invitó a hacerle frente al problema En una canción que me encontré el sistema Y yo que soy loco en tocar estos temas Le dije tranquilo que eso no es problema La cruz es mi cadena en mi espalda en mis venas Contra la mentira que impone el sistema Unimos fuerza y valió la pena Demasiada presión en un solo tema Y ahora es que lo vayan aceptando Imposible seguirlo ignorando Lleva más de dos mil años intentando Y la película se sigue rodando Esta luna murió pues nunca fue Rambo Y yo estoy relajado, no estoy relajando Repete los rangos A Jesús la tumba lo sigue esperando Me siento un hollow frame A los tuques de Maya lo play Jesucristo ya me dio lo gay Me dijo yo voy contigo y se va conmigo Entonces estoy safe Tú sabes papi la new way Entonces prosigo yo sigo Porque si no sigo al enemigo le di break Yo no me callo Esa rayo Cómo es posible que alguien con tanta misericordia Me perdone las veces que vaya Cortando pecado detallo Esto es directo yo nunca detallo Sirviéndole a Dios yo muero Y si no pasa así que me perco un rayo La cruz es mi cadena La tengo en la espalda también Y su sangre corre por mi vena Ansiendo que me quema Ya te hagas el dilema Si el sistema se ve en contra de él Yo me voy en contra del sistema Y se acaba el problema Tengo las cruces y las cadenas Pero más libre que en el presidio Sin condena Aquí se hace lo que Cristo ordena Y siempre apologético Como Pablo enseñando en Atenas No tengo compes ni compito Aquí todos somos hermanos Desde los blancos hasta los más negritos Soy como lorros que si me derrito Sigo siendo oro como el suelo de los angelitos Manito yo no desprecio Desde que Cristo pago mis precios Tengo al infierno haciéndose los necios Porque nadie quiere un problemón Con el que me cuida desde sus tronos Y me hizo predicador El rapero solo es un mono Deme en banda Que si me subo al podio con la banda Ustedes van a ver con lo que Cristian anda Yo nunca ando solo Ando con querubines Que si Dios los manda Salen en defensa Con arcos Y pa' los flow Yo sigo acá anda boy Yo Me animo Jesús en la cruz Lo vio en mi cadena Y yo vi la luz No fue Mahoma Tampoco fue Buda No fue el santero Y menos el gurú Yo no sé tú Pero dime qué rayos tú esperas Que suene la trompeta arriba Y del cielo De que te sacuela Nos fuimos sin el pasaporte No hay brujola para mi norte Esto pa' mí es un deporte Ya sabí quién es mi soporte Dividiendo a Pablo, Moisés Llevándolo a su tierra así como Josué No creyeron en mí, llámeme en José Pero como Hope, la prueba atravesé Envidioso hace su antena Manny monte de vuelta a la cena La sangre de Cristo me quema Voy a seguir ministrando con la cruz de cadena La tengo en la espalda también Y su sangre corre por mis panas Siento que me acama Ya deja el dilema Si el sistema se va en contra de él Yo me voy en contra del sistema Y saca el problema Me cruza mi cadena Su sangre corre por mí Siento que me quema La sangre de Cristo me quema Voy a seguir ministrando con la cruz de cadena Sí, sí Soy yo Cristian Bon Manny monte Soprano Ara Velázquez Yo, Shalom Shalom Top pas Tupido fudes This is TauILMX Sici TauILMX TauILMX Hey Har touch Prano Bo Nos fronteamos, aquí humildiamos Y la gloria te gritamos Dios nos cría y el mismo nos une Raro nos ven, no somos comunes Aunque tengamos mil similitudes Yo sé esto pa' que tú te matricules Yo peleo por el number one A mi de los man el number two Eso siempre es parte del plan Porque el primero ya morir la cruz Gracias por ver el video